No se le ha visto, no invitan a, incluso a los propios eventos del ayuntamiento, entonces, pues sigue el hermetismo y sigue, sigue toda la deriva, ¿no? La información. Sí, no ha informado el alcalde, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién está haciendo las obras? Le damos la bienvenida a María Teresa González, editora de Valle del Mayo, que se suma a este ejercicio de todos los martes. ¿Cómo estás, Tere? Bien, aquí estamos, ya listos. Gracias. Ah, muy bien, gracias a ti. Estamos comentando con Jonathan lo de la reparación de los famosos, los tristemente célebres cruceros patito, ¿verdad? Que resultaron de muy mala calidad y que, pues, tienen que reconstruirlos. Nos dice Jonathan que lo que se observa es que levantaron lo que hicieron, lo que habían hecho, el pavimento, y ya están haciéndolos de nuevo. Pero no sabemos a cargo de quién. ¿Quién está cargando con esos gastos, Tere? Sí, esa es una muy buena pregunta. Sí. Habría que verlo directamente con el alcalde si va a hacer la propia empresa, si hay garantías, o si lo va a cubrir el propio municipio. Dado que estos generalmente son, pues, no sé si se harían por licitación directa o las concursaron. Eso también habría que ver. Lo que sí es que son montos muy considerables, muy altos, de cada uno de estos cruceros. No recuerdo ahorita el monto de cada uno, insisto tenerlos bien a la mano para poderlos comentar, porque este recurso viene justamente del dinero que el gobernador entregó, la primera remesa que entregó para el municipio de Navajoá, proveniente del recurso de los autos extranjeros. Y, bueno, créeme que es bastante alto. Oye, entonces, si viene del gobierno del estado, ¿qué está esperando la Contraloría también para investigar, no? Exacto. Sí. Exacto, porque este es un recurso público y es un recurso estatal. Ya se les hizo entrega del segundo, creo que por allá en Armosillo tuvieron la oportunidad ustedes de chequear que a todos los municipios se les entregara una segunda remesa que es justamente para hacer obra única y exclusivamente. No sabemos el monto, ya solicité cuánto es la segunda remesa, producto justamente de la regularización de autos extranjeros. Ha de ser similar, ¿no? Y habría que preguntarle ese recurso en que se va a utilizar. Sí, bueno, porque pues ya vimos, ¿no? Ya vimos en lo que quedó. Bueno, sin conocer, claro, ¿verdad? De, tenemos que ser muy honestos sin ser expertos en esta materia de ingeniería o de construcción, para nada. Pero la lógica, el sentido común, Jonathan nos dice que... Que... Ah, caray. Bastante ruido es ahí. La lógica nos dice que, pues, es muy costoso lo que se está haciendo, ¿no? Quitar, levantar el pavimento, levantar el pavimento y pues hacerlo de nuevo es sumamente costoso. Entonces, insistimos, ¿no? Aquí vamos a la pregunta de inicio. ¿Quién va a pagar todo esto, verdad? Y se nos hace raro que no hayan informado qué sanción recibió la empresa que hizo mal, que hizo originalmente esta obra y que obviamente la hizo mal, Jonathan. Sí, pues, inicialmente fue una inversión de 18 millones. Ahora, si vemos que están volviendo a hacer todo, pues ya esto asciende, yo creo que a más de 30 millones, ¿no? Pues sí, hasta ahorita, como te mencionaba al inicio, no hay información al respecto. Entonces, seguimos igual que como cuando, pues, no había y ahora que es alcalde, pues también no hay nada de información al respecto. Entonces, él había mencionado que iba a ser por lo menos una rueda de prensa al mes y pues ahorita ya pasó mucho tiempo y no le ha informado nada al respecto en cuanto a los cruceros patitos. Sí. Tere, por otro lado, ¿hubo más movimiento, no, en los últimos días ahí en el ayuntamiento? Sí, sobre todo recorte de personal. Sí. Que es lo que está ahorita moviéndose, sobre todo en las direcciones. Sí. Y eso es lo que ha estado ahorita en estos momentos trabajándose. Bueno, es el movimiento que traen muchos de los funcionarios, pues están a la deriva, la expectativa, viendo si les va a tocar también el recorte y sobre todo en lo que son a las direcciones. Y sí hay mucha incertidumbre. Te lo digo porque muchos me han comentado que van a tener que salir o bien presentar su renuncia. Sí, personal de confianza, me imagino. Entre personal de confianza y los que son directores principalmente. Sí. De todo. De primer y segundo nivel y trabajadores de confianza. ¿Cuántos más o menos? ¿No tienes algún dato? Un dato exacto no, porque lo han hecho de manera paulatina. En lo que respecta el ayuntamiento, pero creo que en el BID municipal ya salió la mayoría de la estructura que tenía el presidente anterior. Y esta también ahora sí que va para afuera. Sí. ¿Tú tienes información de esto, Jonathan, también? Sí, yo me quedé en el quinto movimiento, que fue en la dirección del deporte. Posteriormente, en la dirección de comunidades rurales, también hay un movimiento. El que era comisario de San Ignacio Coburimpo pasa a ser el director de comunidades rurales. Y también hubo otro movimiento, no recuerdo cuál, pero van alrededor de ocho movimientos y se esperan más. Sí, sí se esperan más movimientos. Y también sí se ha confirmado que hay recorte de personal de confianza. Pues esto derivado al documento que le hicieron llegar los regidores de la Comisión de Hacienda, en donde sí se confirmaba un aumento del personal, el cual violaba la ley de austeridad. Bueno, ocho movimientos entonces. ¿Qué ha hecho Elías Retes? ¿A eso te refieres, Jonathan? Sí, son alrededor de ocho movimientos en pasadito del mes, en lo que él tomó las riendas del municipio de Navajora, pues derivado del fallecimiento del exalcalde Mario Martínez Bojorque. Bien. Oye, Tere, ya llega a la mitad las administraciones municipales. Aquí vamos la contabilización. Ahora el 16 de marzo estarán a la mitad y les saltará exactamente esto, ¿verdad? 18 meses para terminar su gestión, su periodo, a la mitad, llegan a la mitad, ¿cómo la ves? Bueno, a la mitad y todavía con movimientos, todavía se esperan más movimientos. Y, bueno, pues yo creo que la gente más bien está esperando, independientemente de esos movimientos que se están dando, ¿cuántos recursos se va a aplicar para obras? Bueno, lo que es lo de los forceros, pues es un tema pendiente que al presidente actual no le está tocando y ahora nos toca ver qué es lo que entra ahí ahora sí entre manos para poder hacer obra en Navajora. Se sabe que ha estado yendo mucho a la Ciudad de México y Hermosillo a realizar gestiones para ver cómo le va a entrar, porque tampoco sabemos qué tan quebrado le dejaron en el municipio. Es una muy buena presentación. Sí, pues ya la cuenta ahora, le empieza la cuenta regresiva y más, y si nos ponemos a visualizar, ¿verdad? Que ya entrando en 2024 o antes a finales de este año, todo es efervescencia política, mucha distracción, algunos se van, unos renuncian, que porque se van de candidatos o que van a coordinar una campaña, o porque cambian de partido, se enojaron porque le sacó la lengua por ahí. Entonces, Jonathan, es menos, son meses los que quedan para hacer algo. Si en verdad iban a hacer algo en los próximos meses, vamos a saber. Si no hacen nada de aquí a octubre, de aquí a noviembre, ya no hicieron nada. Yo creo que no, yo creo que no le va a alcanzar el tiempo. Lo único que le queda hacer es que siga, pues, candidateándose para la posible reelección, que es lo que le hemos visto que ha estado haciendo, ¿no? Incluso así manejan la información a través de el Departamento de Comunicación del municipio de Navajo. Parece que el alcalde que entró con un chambón, pues a él como que no le importó y se está candidateándolo para la posible reelección. Pues tendrá que hacer algo para... Relegirse es sumamente, sumamente complicado, ¿eh? Es sumamente complicado. Sobre todo elegirlos para que vayan a la reelección, ¿verdad? Acuérdense, en 2021, todos los morenistas querían reelegirse, salvo ahí algunas excepciones. Célida López, por ejemplo, la anotaron, órale, relígete. Y perdió el de San Luis Río Colorado, a lo mejor sí pudo, ¿verdad? Fueron contados, contados con una mano los que pudieron reelegirse. No es cualquier cosa, tendrá que demostrar, pues, mucho trabajo, ¿no? Y hacer, más o menos, despertar algo ahí, algún sentimiento positivo ahí entre los nabojoenses para intentarlo, Jorge Elías Retes. Bueno, y de la contaminación, ¿qué te han dicho? ¿Qué reacciones hay de tu trabajo, de tu investigación, Tere? Mutis, ahora sí todos calladitos. Mira, hay una invitación por parte de Conagua, de los integrantes del Consejo de Cuenca. Sí. Yo voy a tener una reunión a fines de este mes, y tentativamente me están invitando para cinco minutos, para que a ella pueda platicar de los hallazgos que se encontrarán en este reportaje. Oye, no, pues muy bien, muy bien, felicidades. Sí, los involucra a los municipios, involucra a los distritos de Riego, involucra a todos en general, al propio presidente de Guadalupe Ampo, a todos, a todos. Entonces, hay un problema serio. Sí. ¿Cuándo lo van a atender? No sé, no sé cuántos veces tendrán que morir más para que le pongan atención a un problema de contaminación que ha tenido muchos años. Sí. Que, recuérdanos, ponnos en contexto, ¿cuáles fueron esos hallazgos? ¿Cuáles son esas fuentes de contaminación, las principales? Mira, los fuentes de contaminación, tenemos a tres municipios que no cuentan con sus plantas tratadoras de agua residual, que nos incluye al municipio de Guatabampo. A través de los drenes se va el agua negra o los desechos de todos los ayuntamientos y se vierten directamente a través de canales y colectores y estos, a su vez, van directamente, pegan a la bahía. También a través de los drenes agrícolas, por eso te digo, incluye autoridades de Conagua y también incluye a todas las oportunidades de procesos de Amarná, con la pesca, a Temar, a todos incluye, porque todos están involucrados en un tema tan complejo como es la contaminación de la... Sí. Oye, Tere, disculpa mi ignorancia, los drenes agrícolas, ¿de dónde vienen y qué contienen? ¿De dónde vienen los drenes agrícolas? Bueno, justamente son drenes agrícolas que por ahí pasan todo tipo de desechos de los municipios, de los ciudadanos, de los propios, del propio sector agrícola, de todas las empresas, todo, todo va y cae a esos drenes agrícolas y que esos, a su vez, caen en colectores y a través de ellos se va directamente el agua hacia el mar y esa agua no está tratada. Por lo tanto, también en la bahía de Llávaros tenemos un problema de asolver durante muchos años porque estas aguas negras las tapa un, un, este, están taporniadas prácticamente. Allí en la bahía de Llávaros llegan a un lugar y ahí se quedan estancadas. No hay circulación de esta materia dentro de la bahía y están en un borde, los tienen con un borde de cemento y ahí se estancado ese asolver. Y ahí se va a requerir de muchos millones de pesos y por una solución inmediata son los dragados para que empiecen la reciculación del agua. Está serio el problema ya en la bahía. ¿Qué falta y qué es necesario, además de dinero, voluntad o qué, para esas plantas tratadoras? Pues recursos. El presidente de Guatabampo está hablando de un monto de 400 millones de pesos para la planta tratadora de aguas residuales. Navajo tiene una planta tratadora de aguas residuales, pero esta opera a media. Entonces tiene que invertir en una segunda etapa. Las empresas, incluso que están en Ucac y Llávaros, también se les tiene que supervisar para ver si ellos tienen sus plantas tratadoras de aguas residuales o qué tanto han avanzado en sus procesos para que la cola de agua no se tire aquí directamente al mar o a ver cómo sale el agua de cola. Son datos que no tenemos a la mano y tampoco las causas del porqué se están muriendo muchos peces allá en la bahía de Llávaros, porque ha habido cinco mostandadas de peces y la última noticia a todos fue en el mes de enero, a mediados del mes de enero. No hay un documento que nos diga esa es la causa real de lo que está sucediendo en la bahía de Llávaros. No ha habido claridad, ¿verdad?, en la información cuando se registran esto. Jonathan siempre ha estado muy atento y nos ha reportado estos eventos de mortandad de peces. Bueno, pues les agradecemos mucho. Gracias. Una disculpa por ahí al principio no logramos una buena comunicación cuando arrancamos este ejercicio del día de hoy, pero ya lo restablecimos y ya lo hicimos que funcionara mejor y sobre todo con un poco más de calidad. Gracias, Jonathan. Estamos pendientes con la información del día, por supuesto, y el próximo martes por aquí nos vemos y nos escuchamos. Jonathan Castelón, corresponsal del Grupo Expresso en la región del Mayo, Tere González, periodista y editora del Valle del Mayo. Gracias a ambos.